Hay niveles del respeto de la gente y me he ganado Trata y sigo humilde, lo he cambiado Pero tampoco soy menso ni dejado Ahí andamos, por las calles más notorias y en los altos Las mujeres más hermosas por un lado Nada en esta vida es fácil batallar Que el dinero de dónde viene Que nos miran sospechosos Que por aquí están al pendiente Ya sabemos los negocios Que con cuánta gente cuento Para eso soy muy discreto Nos empezamos desde abajo Y nunca soñé este momento Ahí se escuchan las mentiras, las envidias y amenazas Los que no se han superado siempre hablan Se viven de las movidas de la raza Ahí seguimos, pero pa' adelante compa que hay niveles Seguiremos trabajando si se puede Disfrutando de la vida y de sus placeres ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!